Hola, mi nombre es José Guerrero Juan, soy el gerente de Calidad de Improseca. En el departamento de Calidad de Improseca nos esforzamos por mantener el alimento inocuo y con los estándares de calidad mínimos para todo nuestro mercado. Mi producto favorito es la abelina selecta de coco, la que tiene una mezcla muy sabrosa de trocitos de coco y avena infantil. En una palabra, yo defendería a Improseca como innovación, ya que a generar una nueva cantidad de productos a base de abelas que me existían, particularmente en el mercado.